R de Éxito, episodio 166. Disfrutando cada etapa de ese emprendimiento sin ponerme loco en pensar en tener un éxito inmediato. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. ¡El chispiao, Ale! Receta del Éxito Receta del Éxito.com, diagonal, reto. Nuevamente, receta del éxito.com, diagonal, reto. Muy contento porque estoy con Ezequiel Escobar desde Argentina. Ezequiel, ¿listo para la parrilla? Estamos listos, Alex. ¡Qué bueno! Ezequiel Escobar es CEO y cofundador de YouSound que permite al usuario hacerse un test con su celular y luego configurarlo para utilizarlo como un asistente auditivo. Al día de hoy, YouSound ha tenido más de 350.000 descargas en más de 150 países. Desarrollan auriculares para que las personas con pérdida de audición puedan tener una solución accesible, digital y que les permita vivir y relacionarse mejor. En el 2017 formaron una alianza con Samsung. Ezequiel, bienvenido a Receta del Éxito. Completa un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y comparte con nosotros una primicia, algo que la mayoría de la gente no sepa de tu vida personal, Ezequiel. Bueno, no, perfecto. Con la introducción creo que resume muy bien todo el trabajo que venimos realizando. Después en el medio hay un universo de desafíos y de cuestiones que uno va superando a medida de estar acompañado con un gran equipo como lo es el de YouSound. En lo personal, que nací en Tilcara, un pueblito a 84 kilómetros de la ciudad de mi provincia, acá en San Salvador, un pueblito muy pequeño con 10.000 habitantes donde la verdad que la conectividad, la tecnología no son auge en este pueblo y de hecho mi primer acercamiento a una computadora fue a los 17 años. Mucha gente dice, bueno, estos chicos hicieron una compañía de tecnología pero desde que son muy pequeños están todo el día con notebooks, con smartphones, con cuestiones y realmente en mi caso estaba muy lejos de eso. Recién a los 17 años cuando un amigo de mi abuelo llegó al pueblo me mostró la primera vez una computadora y todo lo que se podía hacer con muy pocos recursos tener un impacto tan grande para mí fue como guau, ¿no? Es decir, quiero hacer esto y quiero dedicarme a hacer proyectos de tecnología. Eso me llevó a dejar mi pueblo, a venirme a la ciudad, a estudiar ingeniería en informática, conocer otros tres compañeros que tenían el mismo entusiasmo por ahí que tenía yo de poder hacer algo grande desde Jujuy para el mundo. Excelente. Ezequiel, ¿y tú recuerdas algún plato favorito de cuando eras niño que preparaban en casa? ¿Cuál es? Sí, las humitas, las humitas que es una comida andina acá en nuestra provincia. Nosotros estamos muy al límite con Chile y con Bolivia, justo en la provincia que está en la parte más al norte de Argentina. Entonces tenemos como muy impregnado toda la cultura boliviana, chilena también y parte argentina, entonces tenemos platos muy ricos acá en mi provincia. Recuerdo mi abuela nos cocinaba humitas, tamales que ya los extraño, ¿no? Estar en la ciudad y devolver al pueblo y poder sentir esos sabores. Para los que no conocen, ¿qué son las humitas? ¿Cómo exactamente es? ¿Cómo luce? ¿Qué lleva específicamente? La humita es un derivado del choclo, el choclo molido. Se hace con queso, realmente se envuelve dentro de una chala del mismo choclo y se pone a hervir, el sabor es realmente muy rico. Bueno, el tamal en sí lleva también un derivado de maíz, pero con charqui, que es la carne seca que se diseca al sol, digamos, y se hace un preparado de este derivado de maíz con el charqui y también se envuelve en la chala del choclo y se pone a hervir y queda realmente muy rico. ¡Qué sabroso! Ahora sí entremos en materia, Ezequiel. Te pregunto, ¿cuál es tu área de genio, de todas tus cualidades, de todas tus destrezas? ¿Cuál podrías escoger que es tu fuerte? ¿Qué es lo tuyo? Bueno, lo mío es la tecnología, ¿no? Y me apasiona sobre todo cuando está orientada a mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo que con mi abuelo en Tilcara, con mis padres que tenían un centro recreativo para jóvenes de los valles y también proyectos con mujeres de la puna que estaban realmente pasando situaciones muy difíciles y acompañaban a que puedan hacer telares, dulces de membrillo, dulces de tomate, de cayote. Las ayudaban, digamos, en un centro recreativo donde les brindaban herramientas. Y desde muy chico yo correteando por ahí y viendo toda esa situación creo que en algún punto en el corazón llega esto de poder impactar positivamente en las personas y cuando empecé a desarrollar tecnología y darme cuenta que lo podía hacer de manera exponencial eso me apasionó mucho. Creo que si hay un área en la que me destaco es en la parte de tecnología orientada a mejorar la calidad de vida de las personas. Guau, háblanos un poquito de tu modelo de negocios, en qué consiste, cuál es tu cliente perfecto y cómo generas ingresos hoy. Bueno, nosotros tenemos inicialmente el proyecto YouSound que surge por un compañero en la universidad. Yo te decía, me vine a la ciudad a estudiar ingeniería en informática y un compañero que tenía hipoacusia, que es una pérdida de la audición, terminó, bueno, abandonando los estudios, ¿no? Porque no se podía comprar un audífono, un Gear Night tiene un costo entre 2.000 y 5.000 dólares totalmente inaccesible para muchas personas. Y Ariel llegaba siempre temprano a clases, se sentaba adelante en los primeros asientos para poder escuchar al profesor y por ahí le daba vergüenza cuando llegaba tarde pedir el lugar y en vez de sentarse al final y no entender nada, terminó abandonando los estudios. Eso nos impactó a nosotros en pensar cómo podíamos ayudar a Ariel y investigando un poco más nos dimos con la información de que hay más de 640 millones de personas que tienen pérdida auditiva en el mundo y solamente una de cada 40 puede acceder a una solución, a un audífono, pueden comprarse uno y eso nos motivó a poder desarrollar este proyecto que básicamente convierte el smartphone en asistente de audición sincronizado con un aparato Bluetooth, con un audífono, con un auricular. Se pueden tomar las clases y sentarse entre 15 y 20 metros dependiendo de la calidad del Bluetooth y poder tomar la clase. Nosotros buscamos siempre que este proyecto sea accesible, o sea, cómo llegar a más personas y no cómo hacer el negocio más grande de esto, sino cómo generar el mayor impacto y creo que viene vinculado, ¿no? O sea, uno empieza a tener beneficios cuando tu proyecto trasciende por ahí el sentido económico o estás buscando solamente el sentido económico, sino cómo trascender. Y Usound tiene un costo de 30 dólares anuales para la persona que se descarga esta aplicación y puede configurar según su nivel de pérdida auditiva en su smartphone, puede configurar, está disponible para iOS, está disponible para Android también. Llevando adelante este proyecto nos dimos cuenta de que para que el asistente funcione bien tenía que tener un muy buen test de audición. Empezamos a compararlo contra un audiómetro como Google estándar. Un audiómetro es un aparato médico que te permite diagnosticar a una persona con pérdida de audición de manera precisa y nos dimos cuenta de que nuestro software estaba funcionando exactamente igual que un audiómetro, por lo cual lo certificamos como un producto médico y hoy lo estamos comercializando también en toda Latinoamérica, principalmente en México, en Colombia, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Uruguay y ahora en Costa Rica y Nicaragua también. Muy contento de poder comercializar este audiómetro porque ya va orientado al profesional de la salud auditiva para que pueda diagnosticar por medio de su smartphone con un software médico ya certificado por las entidades que regulan productos médicos, pueden adquirir, digamos, este audiómetro. El audiómetro está en 2.750 dólares que ya viene todo el equipo. Viene la diadema ósea con, la diadema aérea con cancelación de ruido activa, la diadema ósea, el smartphone. Viene todo el equipo completo y puede de esa manera tener un equipo portátil, portable y médicamente certificado. Entiendo. Ahora, como emprendedor, entrando ahora al área del emprendimiento, ¿podrías mencionar algún momento ajá que hayas tenido como emprendedor o ese momento eureka? Y contarnos qué sucedió, por qué fue el eureka para ti. Cuéntanos. Bueno, creo que el momento, como dicen, ¿no? Se le llena el corazón y el alma, digamos, de esa alegría y de repente explota todo en uno positivamente. Se dio cuando nosotros, yo te contaba que iniciamos el proyecto por un compañero de la universidad y enseguida nos pusimos en la habitación a trabajar con mis tres socios. Hoy somos 25 personas ya trabajando. Comenzamos los cuatro inicialmente en una piecita a programar y eran líneas de código y eran algoritmos y eran fórmulas por ahí matemáticas para poder compensar la pérdida de audición. Empezamos a leer y aprender mucho de audio. Entonces, estar encerrados en esa piecita viendo computadoras y pantallas y líneas de código, siempre preguntándonos si esto realmente iba a funcionar. Y cuando hicimos un primer prototipo con la primera solución y la probamos y de repente ver que funcionaba fue tremendo, ¿no? Porque inclusive lo hicimos en Helen Keller, que es una institución para niños y adolescentes con pérdida de audición acá en la provincia de Jujuy. Y estaba una niña, se llama Lucy, no me voy a olvidar nunca, con sus padres. Y en el momento que probamos el sistema, uno de mis socios salió del aula y desde afuera le hablaba por el smartphone y ella adentro con un auricular Bluetooth. Habíamos configurado el sistema a su pérdida de audición y ella empezó a repetir las palabras que se le estaban diciendo desde afuera. Recuerdo que la madre en ese momento me dio un abrazo interminable, ¿no? Y yo adentro estaba contento, marcando que las palabras estaban respondiendo correctamente y en mi cabeza de ingeniero el producto estaba funcionando. Pero cuando esa madre me abrazó me di cuenta que era más que un producto. Me di cuenta que era mejorarle la vida a una persona y ese momento fue tal vez el disparador de todo, ¿no? De todo eso. Y tiene sentido. Yo me imagino ahorita, si tuviese un hijo con una condición así de la audición, nada más de imaginarme que en efecto pudiese funcionar, me enchina la piel. Ahora, Ezequiel, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que has tenido hasta ahora como emprendedor? ¿Cuál ha sido ese tropiezo, esa piedra en el camino? Cuéntanos qué sucedió y esa historia con detalle. Principalmente creo a nosotros, particularmente como emprendedores de un producto que está orientado a la salud, tuvimos que remar y luchar mucho con las cuestiones regulatorias, ¿no? O sea, lo que es una entidad sanitaria, una entidad que regula, sobre todo en los países de Latinoamérica, productos médicos, normalmente están muy por detrás de los avances de la tecnología. Entonces cualquier cuestión nueva, cualquier cuestión que esté fuera un poco de la caja y de los parámetros que estamos acostumbrados, algo industrial, un aparato físico, todo eso nuevo genera mucha resistencia. Entonces nosotros tuvimos que luchar mucho para poder certificar, validar nuestro producto. No encajamos dentro de ninguna norma preestablecida, no se había escrito en ningún lado que un smartphone podía ser un hearing aid, que un smartphone con una diadema de cancelación de ruido podía ser un audiómetro profesional. Entonces realmente batallar contra las entidades regulatorias en lo que es tecnología fue para nosotros un desafío muy grande a nivel equipo. Y después a nivel personal también el hecho de aceptar constantemente o empezar a de alguna manera entrenarme en el hecho de que un fracaso no terminaba siendo algo negativo, ¿no? Nosotros en Latinoamérica castigamos mucho el fracaso, es como no servís para esto, no tenés que abandonar todo. Y fue empezar a entender en lo personal que un fracaso era parte de la experiencia, era parte de hacerlo mejor en la siguiente iteración, era parte de crecer, era parte de incorporar experiencia. Creo que la idiosincrasia nuestra, sobre todo acá en mi provincia, es condenar mucho el fracaso cuando el fracaso en sí te hace mucho más fuerte, te hace mucho más experimentado en un tema. En lo personal tuve que cambiar el chip en ese sentido y ver cada tropezón que nos dábamos como una oportunidad de hacerlo mejor la próxima vez. Definitivamente. Mi gente de éxito, el fracaso forma parte del camino hacia lograr el éxito, del camino a descubrirla, a hacerla. Como decía una frase muy célebre de Winston Churchill, el éxito es la capacidad de poder seguir con entusiasmo durante los fracasos. O sea que el fracaso es un proceso, es un paso prácticamente indispensable para lograr el éxito en lo que sea que te propongas en el emprendimiento y en lo que quieras en la vida. Ahora, Ezequiel, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción o el momento más sabroso que has tenido como emprendedor hasta ahora? ¿Qué sucedió? ¿Dónde estabas? ¿Quiénes estaban? ¿A qué hora? ¿Qué pasó exactamente? Cuéntanos esa historia. Bueno, en realidad uno, no sé yo, en lo personal, Alex, trato de disfrutar mucho todo el proceso, ¿no? O sea, trato de vivir cada uno de esos momentos especiales y llamar éxito también a las pequeñas cosas que uno va construyendo y que va consiguiendo. Si bien uno se pone un horizonte y se pone un objetivo muy grande, creo que como emprendedor es fundamental que en ese paso a paso también ir disfrutando cada pequeño éxito y hacerlo como uno realmente grande. En lo personal nos tocó, bueno, te comentaba recién este momento con Lucy, creo que sin duda fue el minuto, el momento en el cual nos sentimos exitosos, ¿no? El hecho de saber que le podés cambiar la vida a una persona. Después sí viene todo el desafío, el modelo de negocios, cómo crecer, cómo llegar a más países, cómo conformar mejor el equipo, cómo también transmitir de la mejor manera ese propósito a los nuevos integrantes del equipo a medida que uno va creciendo, cómo sumar inversores, cómo cerrar una ronda de inversión también con un proyecto con impacto social, ¿no? Con un proyecto que si bien tiene tecnología, tecnología de punta, también le estás transmitiendo un propósito muy grande. Pero si yo tengo que elegir un momento, fue ese momento en el cual nosotros pasamos de código, de líneas de código, de una computadora, de tecnología, a darnos cuenta cómo impactas en la vida de una persona o de una familia. Creo que ese momento sentí que éramos exitosos, que podíamos y que estábamos bendecidos, que estábamos de alguna manera elegidos para poder hacer un proyecto que pueda ayudar a las personas. Ezequiel, ¿a ti te gusta el picante? Sí, 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 me gusta el picante. Bueno, vamos a ver qué tal te va en la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble. Se llama One Funnel Away Challenge. Durante este reto de 30 días, vas a aprender las habilidades necesarias para crear estratégicamente productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate hoy. Recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente en recetadeléxito.com diagonal reto. Recetadeléxito.com diagonal reto. Usualmente como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos, pero Ezequiel sabemos que eso no funciona. Ya sabemos cuál es tu fuerte. ¿Cuál dirías es tu mayor debilidad, tu talón de Aquiles, esa parte del negocio en el que no eres tan bueno o quizás delegas? Bueno, la parte en sí de negocios, tuvimos que sumar al equipo a gente en la parte contable. Yo como ingeniero e informático, digamos, tuvimos que sumar a la parte de negocios y de estrategia gente con un mayor expertise. Primero uno cree que lo puede hacer todo, pero nos dimos cuenta que sumando estos perfiles podíamos llegar muchísimo más lejos. O sea que tu debilidad son los números, la parte contable, ¿correcto? Sí, la parte contable y la parte de estrategia y negocios. ¿Una persona que admires y por qué? Mi abuelo, sin duda. Mi abuelo es la persona que me ha enseñado que lo importante por ahí es poder empatizar, poder estar al servicio también de otras personas y que de esa manera se puede realmente construir algo mejor, ¿no? A nivel sociedad. Mi abuelo al día de hoy es mi cable a tierra. Yo hablo con él prácticamente todos los días. Cuando estoy mal todavía mucho más y es quien me ayuda a aterrizar las ideas y a encauzarlas en base al propósito que siempre tuve con este proyecto y con nuestro emprendimiento. Una aplicación que usas en tu teléfono o en tu computadora que te hace la vida como emprendedor más fácil. ¿Cuál es? Nosotros como equipo de tecnología utilizamos varias herramientas desde Drive, Trello, Slack, Zoom. La verdad que son un conjunto de herramientas que nos facilitan mucho la comunicación, sobre todo ahora en trabajo remoto. Ezequiel, ¿cuál es tu siguiente gran paso? ¿Cuál es ese sueño, ese proyecto que te quita el sueño por las noches? ¿Cómo llegar a más personas, no? ¿Cómo poder facilitar una mejor audición a la mayor cantidad de personas en el mundo? Estamos haciendo un buen trabajo en varios países de Latinoamérica, pero todavía nos falta muchísimo y estamos construyendo, digamos, las bases sólidas para poder llegar a nuestro objetivo. Cuando estabas a punto de emprender, ¿qué te detenía? ¿Qué te hacía dudar de dar el paso? ¿Y cómo lo venciste? La familia, la sociedad acá, el 83% de las personas acá en la provincia de Jujuy trabaja para el Estado, trabaja para el gobierno. Por ahí la carrera o el camino común acá en Jujuy es recibirte, hacer la secundaria, trabajar en el gobierno. Y nosotros nos dimos cuenta que si emprendíamos desde nuestras capacidades podíamos hacer algo muy grande y nos animamos a hacerlo y nos dimos cuenta que era una barrera mental que nos autocondicionaba a creer que las grandes cosas estaban afuera y estaban realmente en nosotros mismos y en la confianza que teníamos. ¿El mejor consejo que has recibido como emprendedor? Ser persistente. Ser persistente. Si uno lo apasiona lo que hace, si tenés madera, si sos un emprendedor que te apasiona lo que hace, le vas a encontrar la vuelta, como decimos. Vas a salir de una o de otra manera, lo vas a sacar adelante. Pero es importante ser persistente, emprender una carrera de resistencia y no de velocidad. De tus hábitos o rituales, ¿cuál podrías escoger como el que te ha ayudado más a avanzar en el negocio, a crecer, a ser más efectivo? Creo que el estar siempre con el equipo. Nosotros tenemos ciertos rituales de repaso por ahí, más que sobre el trabajo desde lo humano, cómo está cada uno también, cómo se encuentra. Tenemos en lo personal por ahí, me apasiona y me gusta mucho estar cerca de mi equipo. Me gusta mucho poder escucharlos y poder aprender también de ellos. Creo que lo mejor que me ha funcionado en todo este tiempo es tener la capacidad de escuchar a tu equipo, a tus mentores, a tus inversores, poder tomar decisiones en base a lo que uno va incorporando, de esa escucha. ¿Un libro que te haya impactado y que quieras recomendar? Startup Nation. Me pareció un libro muy bueno porque se asemeja mucho a la realidad que tenemos nosotros acá en mi provincia, con pocos recursos naturales y cómo por medio de la tecnología se puede llegar a revertir una situación adversa. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Ezequiel, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito y dice así. Somos el producto de todo lo que hemos vivido y lo que hemos hecho en nuestra vida. Ahora imagínate estar en los zapatos de una de las personas que forman el 85% de la población que odia su trabajo. Pero hoy te escucha hablando con el chispeado Ale aquí en Receta del Éxito y siente ese fuego en el estómago para dar ese paso. Es como esa pequeña patadita. Si tuvieses que empezar desde cero, que se fue todo, pero te queda la experiencia y el conocimiento, ¿podrías enumerar las acciones específicas, claras y prácticas que harías en los próximos 30 días empezando desde cero hoy? Sí, sin duda conformar un equipo. Conformar un equipo. Yo creo que el llanero solitario en el emprender no existe. Hay momentos en los que uno por más emprendedor y por más fuerte que sea, se arrodilla, se cae porque es un ser humano y hay cuestiones anímicas. Conformaría un equipo. Los desafiaría a poder pensar en grande, a que podamos desafiar nuestros propios límites. Los llevaría, los trataría de motivar en un proyecto que realmente a mí me apasione. Porque de repente si yo no puedo transmitir un proyecto que a mí me apasiona, que a mí me moviliza, es muy complicado poder pedir a un equipo que te acompañe en ese desafío y todo lo que viene por delante. Sin duda, lo primero que haría es buscar ese proyecto que realmente me moviliza, poder generar y poder transmitirlo de la mejor manera, un equipo que me acompañe en ese desafío. Y después, bueno, ir disfrutando cada etapa de ese emprendimiento sin ponerme loco en pensar en tener un éxito inmediato. Ezequiel, quiero darte las gracias formalmente por estar acá en Receta del Éxito y compartir tu receta, tu jornada como emprendedor. Pero estoy seguro que mucha gente va a querer saber y aprender más de lo que haces, de esa solución y de todo lo que están haciendo con ese espectacular proyecto que ya es una realidad. ¿Cuál es la mejor forma de conectar contigo? Luego, una frase de éxito y nos despedimos. Bueno, pueden conectar por medio de mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Buscan como Ezequiel Escobar o nuestro proyecto se llama YouSound. El emprendimiento pueden buscarlo usound.com.ar o pueden, en nuestras redes sociales, conectarse también, buscar YouSound. Usound sería la forma de buscarlo en Facebook o en Instagram. Y, bueno, ahí podemos asistirlo y acompañarlo a todo lo que sea necesario, tanto para descargar la aplicación, configurarla a su nivel de audición y recibir todo el feedback para poder ir mejorando siempre. Para finalizar, simplemente transmitirle algo que para mí es muy importante, el hecho de poder desafiar nuestros propios límites, pensar en grande y, sobre todo, nunca dejar de soñar. Mi gente de éxito, ustedes lo escucharon, es Ezequiel Escobar de YouSound. Ezequiel, que no sea la última, será hasta la próxima. Hasta la próxima, Alex. Un abrazo para todos. Muchas gracias a Ezequiel y mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com para todos los enlaces a lo que hablamos con Ezequiel Escobar en el día de hoy, su página web, sus redes sociales y esa espectacular receta del éxito. Será hasta mañana, les habló Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, no puedes generar dinero constantemente si no tienes un funnel o embudo de ventas que realmente venda. Únete al fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, en su reto One Funnel Away Challenge, donde aprenderás a crear e implementar tu funnel o embudo de ventas desde cero en solo 30 días. Para crear el funnel que multiplicará tus ingresos en el 2020, regístrate hoy en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase.